Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado a este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado a este humilde ranchero A veces de guaranches, botas y sombrero Nunca al valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros de la Afortunada de ti yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y me lo dudo Tal vez será poquito más que no era tú Disfruta mientras puedas porque el karma existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice A veces de guaranches, botas y sombrero Nunca al valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros de la Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y me lo dudo Tal vez será poquito más que no era tú Disfruta mientras puedas porque el karma existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice